El día de hoy tenemos a Pedro Aguirre. Empezó en el mundo de los drones en 2016 y además ha participado en muchísimas competencias a nivel mundial. Pedro es campeón latinoamericano, participó en un mundial en Honolulu, Hawaii y ganó el séptimo lugar. Ha hecho varias competencias como las siguientes. México Drone Nationals 2016-2017, Campeonato Latinoamericano 2018 y Drone Sports International en Corea. Gracias al mundo de los drones, pudo participar como conferencista en TEDxPTIC en Hermosillo, Sonora. Pedro no solamente es piloto de drones, sino que también se dedica a su construcción, su diseño y su programación. Se graduó de DBEV por una beca que le impartió Facebook y además es ingeniero en tecnología en el Parque de la Ruina. Bienvenidos al filtro. ¡Qué pedo pedo, wey! ¡Qué bueno que viniste, wey! Gracias, carnal, por venir. Oye, hablándole al Pedro acá para que, ¡ay, hace el paro! Y ya, por fin, aquí estamos ya, ¿no? Aquí, es que tiene una vida muy ocupada aquí, el empresario, ingeniero. No, qué chingón, qué chingón, gracias por venir, carnal. Ya sabes, voy a invitarme, qué chingón. Me gustó mucho su proyecto y... Chilo. Le gustó el primer capítulo, pues, estuvo muy chido. Oye, a ver, pues, vamos a empezar aquí. Para que la raza que no te conoce, pues, ¿qué haces, este, qué te dedicas, no, estudias? ¿Qué rollo? Pues, ahorita actualmente salí de la carrera. Me salí de la universidad y estoy, ahorita estoy como ingeniero en tecnología ahí en el Parque de la Ruina. Y dejé por un lado los drones, ahorita vamos a llegar a eso. Sí, man. Pero, más que todo, pues, voy empezando a trabajar y... Estudiabas algo relacionado con tecnología antes, ¿no? Sí. ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando mecatrónica en el Tecnológico Monterrey y duré demasiado poquito. Duré como, yo creo que medio semestre y me salí. Luego entré a diseño en la UEM. Ajá. Y igual me salí, no me gustó para donde iba en las dos carreras. Yo iba más enfocado a programación en aplicaciones web o aplicaciones de celular. Y en mecatrónica veíamos programación enfocada a, o sea, automatización, robots. Y me iba a tardar mucho en llegar al rubro que me gustaba. Entonces, decidí salirme y entrar a cursos de programación por fuera. Enfocados totalmente en aplicaciones web y aplicaciones móviles. Oye, ¿y entonces te saliste porque la verdad no te gustó, así, las dos carreras esas? ¿Piensas volver a retomar los estudios? O ya, de plano, trabajar. No, sí quiero volver a retomar los estudios. Pero, enfocado ya en lo que me gusta hacer. Sino, como ya llegué a un nivel de programación en el que ya puedo enfocarme exactamente en lo que quiero. Ya, ahorita lo que me gustaría fuera reforzar las bases. Entonces, como todo lo que aprendí a programar lo aprendí por internet. La mayoría. Cursos en Udemy. Me la aventaba de autodidacta ahí en YouTube. Todo se aprende así. Sí, la neta. Y, más que todo, sí, fue mi uso por programación. Fue creciendo y busqué cursos aquí físicos. Pues, quería llegar a tener un equipito o con quien apoyarme. Porque, pues, es muy difícil, si te atoras aprendiendo tú solo por internet, pues, está más difícil desatorarte que ya con alguien que tenga mucha experiencia. Alguien que le sepa. Le preguntas cualquier cosa y de volada puedes checar tu código y desatorarte. Entonces, también, por la onda de los drones, llegué a conocer muchos amigos que son programadores. Y, pues, la verdad que ellos fueron unos de los que me dijeron que me enfocara en esta área de aplicaciones web y aplicaciones móviles. Entonces, sí, está chingón. Me encantaba. ¿Qué es lo que más programas? Cosas de que, aplicaciones y todo. Sí, mon. Ahorita estoy aprendiendo un lenguaje que se llama React Native. Escribes un solo lenguaje y creas aplicaciones nativas para iOS y Android. Entonces, ya no tienes que tener un equipo de desarrollo para Android y un equipo de desarrollo para iOS. Entonces, bajas los costos cañón. También, es un lenguaje que sacó Facebook. Ah, ¿neta? Sí, mon. Es un framework, así se le llama. Está basado en JavaScript. Ok. Entonces, está chingón. Dicen que es algo nuevo. O sea, así como muchas cosas que salen en la programación, pues, todos los días hay algo nuevo, obviamente. Y, pues, es difícil ir adaptándote. Sí, mon. Pero, sí, sí, de parecer, esto es lo más nuevo en aplicaciones web. Entonces, sí me gustó clavarme en ese rubro. A mí, mi respeto es para la gente que hace eso, porque, por ejemplo, yo, con programación, soy pésimo, pésimo. ¿Me acuerdo? Pues, que hasta reprobé todo eso. Sí, cuando nos enseñaron C++ en la prep. Oye, yo les voy a contar cómo empecé a programar. A ver, ¿qué rollo? Se van a reír. Todo empezó, güey, jugando Minecraft. ¿Neta? Sí, güey. ¿De qué? ¿Comand blocks acá? No, 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 pues, no, pero estaba jugando Minecraft con un camarada y me dice, oye, qué pedo, hay un servidor, nos metemos. Y yo, ¿servidor? ¿Qué es ese pedo? O sea, es un mundo que te puedes conectar y jugar con otros jugadores y es un desmadre. Y yo dije, no, yo no quiero entrar a ese servidor, quiero hacer mi servidor a la vez. Y nos pusimos a hacer un servidor, lo montamos, lo monté localmente en mi casa primero. Sigue el internet todo el día, güey, se conectaba un chorro de gente a mi servidor desde fuera, Argentina, Los Ángeles. Sí, güey. Y teníamos de que 100 jugadores diarios, jodanle. Y bueno, yo dije, ya tengo los jugadores en el servidor, ¿ahora qué hago? Y leí que se podía, con unos plugins y programando, podías meterle como poderes al servidor. Poderes en sí que eran comandos, te podías registrar, podías hacer set points. No, ajá, chorro de cosas. Y yo dije, bueno, pues ahora ¿cómo puedo ganar dinero divirtiéndome? Y creamos una página web, esto tenía 13 años, 12 años, y la enlazamos directamente con el servidor. Entonces, si tú comprabas algo en la página web, automáticamente mandaba un comando al servidor y le agregaba el ítem que compraba. O sea, en vez de, si querías cualquier cosa en el servidor, en vez de minarlo o algo, ¿sabes cómo? En ese tiempo, pues los morritos te podían meter y por un dólar se lo mandabas automáticamente a su cuenta, pues desde la página web. Hicimos la integración del plugin y todo eso. Entonces, ahí me empezó a llamar mucho la programación. ¿Dónde está? Adelante. Adelante. Ok. Va a salir acá. Sí, güey. Y pues me empezó a llamar demasiado la atención eso de programación. Y pues igual, aprendí a programar en internet. Allí fue cuando empecé a meterle. Y empezamos a ganar dinero. Estábamos levantando como 80 dólares mensuales. Y éramos unos chavalos. Qué curado. Y nos los gastábamos todo en Steam, la neta. Qué curado. Compramos cosas, idiota. No, no, no. Queríamos como que, ah, ahorrar. No, pum. Nos los gastábamos de volar. Sí, güey. Pagar el mantenimiento del servidor porque después lo migramos a Los Ángeles. Rentamos un servidor en Los Ángeles. Qué curado. 24-7, güey. ¿Cuántos años tenían? Como 13 años, güey. A la vez. Yo era cámara de Tucson. Y ya, acá, desde ahí dije, qué pega con esto de la programación. Está chingón. Y estoy haciendo dinero, haciendo algo que me gusta. Y pues 80 dólares no es nada, no, mensuales. Pero teniendo 13 años era un mundo para mí, güey. Ya sé. Y pues así estuvo el rollo. Así fue mi primer, o sea, así fue como descubrir el programación, jugando, la neta. Oye, ¿y de ahí viene el gusto por los drones o fue aparte? Sí. La tecnología y todo eso. Sí. Ahí fue como que mi entrada al mundo de la tecnología. Yo no era tan... Pues jugaba mucho Minecraft, la neta, la neta. Sí, madre. Era niño rata. Era niño rata. Era eso, sí, güey. Y pues sí, siempre me gustaron las computadoras. De morrito, mi primera computadora yo la armé. Entonces fue como que, ah, está chingón este pedo. Todo lo que, de muy chiquito, todo lo que me regalaban así de juguete con motores, no jugaba con ellos. Sino que lo desarmaba y veía que tenía adentro y le conectaba más cosas, no sé, le quitaba el motor y ya ni no servía nada. Pero, ah, bueno, ese motor y eso me divertía. Entonces como, al principio nomás me gusta desarmar cosas. Y un día, ya más grande, yo creo que a los 16 años, 17, me dice un primo, con él estaba en su oficina, estábamos trabajando en, no me acuerdo en qué le está ayudando, en edición de video de un proyecto de él y me dijo, oye, me echas la mano en este proyecto. Y le edité un video ahí y al siguiente día me manda mensaje, hey, ven a la oficina. Ok, fui y tenía un dron de carreras así en la mesa. Y yo, qué pedo, qué es eso, le dije. Y se veía acá el dron, que así chiquitos, son chicos los drones de carreras. Y pues me dijo, qué onda, te armas uno. Y yo fundé que a la vez y así quiero, me gustó demasiado ya que me platicó cómo estaba el rollo de que tú los armas desde cero, los programas, giros de motores, la cámara, todo ello fundé que. O sea, no solo es volar el dron, pues, es ajustarlo. Moverle todo para que vuele de una manera. Todo, todo, todo. A la vez te lo sabe. Entonces, fue como que a la vez, quiero hacer eso. Al siguiente día llegué con mi primo a su oficina y, ¿sabes qué? ¿Te gusta esta feria? ¿Qué me alcanza? Se me quedó viendo así como que la verdad es nada. Los ochenta horas. En Minecraft. Todos mis ahorros de Minecraft, ¿no? No, y si, güey, me dijo, bueno, pues, te alcanza el dron y yo te voy a regalar el control. Y los goggles, así, el control son como trescientos dólares, los goggles son otros doscientos. No, otros trescientos fácil. En ese tiempo eran, eran equipo sencillo, ¿no? Ahorita el equipo que utilizaba ya profesionalmente te puede llegar a costar ochocientos dólares los dos goggles, el dron, seiscientos dólares. Entonces, para empezar, estaba perfecto. A mí me encantó y empezamos a volar. Empezamos a ir a volar todos los días. Y mi primo, yo al principio no sabía armar los drones. Yo nomás los volaba. Y entonces mi primo los armaba, mi primo se estudió mecatrónica. Entonces, poco a poco me fue explicando. La neta, me tuvo mucha paciencia porque si está complicado, pues, la verdad, cuando vas empezando son cosas totalmente desconocidas. O sea, si no tienes nada de, si no entiendes nada de voltajes, power distribution boards, cómo distribuir todo el voltaje del dron. No puedes instalarle cualquier motor al dron porque tiene que tener los KBs que enlacen con el ESC. No, es un... Sí, es un rollo. Entonces, yo al principio... Tú sí le sabes. O sea, no le sé tanto, pero te acuerdas que se me fregó un dron a mí y que tú me lo arreglaste, que fui contigo. Yo, en ese entonces, ahorita contamos de la anécdota, cómo nos pasó, estuvo chistoso. En ese entonces, ¿qué tanto experiencia tenías ya armándolos acá? ¿Ya le sabías bien acá? Dos, tres, sí. Igual te acuerdas que te dije, la neta, nunca había hecho uno de estos, pero vamos a hacerle la lucha. Y ya que lo abrimos, será idéntico a un dron de carreras, pero más grande, con el GPS. Ahorita voy a hablar de eso, que es la diferencia de un dron de fotografía que todos conocen en una de carreras. Sí, mano. Entonces, volviendo al tema, empecé a volar mucho con mi primo y un día, pues, estoy volando así, normal yo, y no soltaba el simulador. Yo, de la computadora, usábamos un simulador que literalmente es idéntico al dron de carreras. Bueno, no idéntico, pero te ayuda demasiado a hacer memoria muscular. Entonces, yo todos los días me levantaba así, en vez de jugar al Xbox o estar en YouTube, perdiendo el tiempo. Dejó el Minecraft ya. Simulador, ya, el Minecraft, a Dios. Drone simulator. Y le entré duro al simulador, y un día vamos a volar con mi primo, y vuelo el dron, y volteo a ver a mi primo, y me dice, no mames, te pasaste de lado. Y yo, ¿qué? No, pues, la neta, leíste bien chingón. Y me dice, ¿sabes qué? Te regalo mi dron. Y él tenía un dron más chingón todavía. Hay un campeonato en un mes, de Tihuacán. ¿Qué onda? Te jadas. Ponte a practicar, vamos a competir. O sea, ese fue tu primero. Mi primer carrera, y me dijeron, los primeros cinco lugares se van a Hawái, un mundial, qué pedo, le entramos. Ah, la torre. Y yo, fue un de qué. O sea, tú haces, o sea, estás con tu primo, pues, haciendo esto. Simón. Oye, ¿y cómo fue ya ese paso de, ¿sabes qué? Voy a hacer, me gusta esto porque es mi hobby, me late acá, allá, verlo como una, de, verlo así como algo profesional, y así, competir. Pues, así estuvo el pedo, te voy a contar. O sea, pues, me fui al campeonato, al nacional en Tihuacán, y, pues, esto, antes de esto, pues, practiqué todo ese mes entero, me la estuve yendo a, poníamos una pista con arcos, entonces, como estos drones de carreras no son solamente los manejas a vista, sino te tienes que poner unos gogles y vas viendo en primera persona, así se le llama, first person view. Entonces, ahí entran más tipos de, 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 ¿cómo te podría decir? Para transmitir en, en, a tus gogles, a la pantalla, necesitas un transmisor de video. Entonces, ya entran más cosas como, eh, los canales de video, qué potencias puedes utilizar. Entonces, ya empecé a estudiar ese, ese, esa ramita y, y le puse una cámara de video a mi drone, porque al principio lo volaba así a pura vista. Le pusimos la cámara, que es una cámara que utiliza un BTX, que es un transmisor de video, que, eh, ¿cómo se dice? Transmite en señal análoga, porque si transmitimos en señal de alta definición, hay un retraso. Como ahorita no está tan, hay, puedes transmitir a, 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 en alta definición, pero es mucho más costoso y tenerlo arriba de un drone que lo estrellas cada 20 minutos. Sí, pues. En, cuando iba empezando. Entonces, usamos análogo y empecé a practicar, nos fuimos al, al nacional y quedé en segundo lugar a nivel nacional en mi primera carrera. ¿Cuánto tiempo tenías de, tuviste de práctica? Dos meses, más o menos. Sin saber, y quedaste en segundo lugar a nivel nacional. Cuando fui a mi primer, a mi primera carrera, llegaban los pilotos y se burlaban de mí, riéndose, porque llegaban y me preguntaban, oye, ¿qué motores traes? Yo no tenía ni idea de que estaba volando, porque mi primo me lo había armado. Todo, yo no sabía ni qué baterías usaban, ni qué... ¿Y haces equipo con tu primo? ¿Cómo? Pues, ahí sí fue. ¿O es individual? Ahí, no, 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 es individual. Las carreras normalmente constan de cuatro pilotos en la pista. Y el que termina el recorrido ponen vueltas. O sea, dicen, ah, esta pista es de cuatro vueltas. Y así es toda la competencia, de cuatro vueltas. Y el que termina las cuatro vueltas en el menor tiempo va siendo un leaderboard. Va subiendo, va bajando el tiempo y te vas... no sé cómo explicarlo. ¿Así como el Mario Kart acá? Así, así. Entonces, algo que me ayudó a mí ser bueno en los drones era el haber jugado tanto Xbox, el haber jugado tanto... estar enfrente de una pantalla. Y mi reacción es lo mismo. Yo sentía que cuando estaba volando el drone estaba jugando. Porque cuando te pones los lentes y estás viendo una pantalla, sientes que estás viendo una pantalla de... ¿Dónde? O sea, yo a veces le conectaba el Xbox a mis Googles. Ajá. Entonces, podía jugar desde ahí. Y esa misma reacción me ayudaba a hacer reflejo en frente de la pantalla. Entonces, eso me ayudó demasiado. Se nota, la verdad, que casi siempre todos los morritos que empiezan a volar drones y son gamers. Se nota que la diferencia a los demás. Porque sí están cañones los reflejos. Entonces, fui a la competencia en Tetihuacán, que es en segundo lugar. Y le marco a mi mamá. Oye, pues me voy a Hawái en dos meses, a un mundial. Yo allá estando en Tetihuacán y pues cierro. Tocó prepararme. Ahí sí ya fue como que... Ah, bueno, pues esto ya estoy viajando. Mi primer viaje y ahora me voy a Hawái. Y mi papá me dijo, ¿qué onda? Te voy a invertir un poquito ahí. Te voy a comprar un control chilo, unos lentes, unas baterías, ármate unos dos drones para Hawái. Y pues, diviértete. O sea, esto la verdad que al nivel que llegué con los drones, la neta, sin mis papás y mi primo y amigos droneros, no hubiera podido ni de pedo. O sea, esto fue un equipo. Ya llegar a hacer lo que te guste y estar viajando, te quedas de que a la bestia. O sea, que mi papá me estaba dando dinero. No tenía patrocinadores todavía. Entonces, él me daba de que para todas las piezas que necesitara, me pagó el vuelo a Hawái porque no te lo pagaban en la competencia. Y pues me fui a Hawái a la carrera y quedé en séptimo lugar a nivel estilo libre. O sea, a nivel mundial. Sí, mano. Era un mundial de... Era un mundial, sí, mano. Y me fui una semana, duró una semana a la competencia más o menos. Y quedé número treinta y uno, creo, en carrera. Hay dos, hay diferentes... ¿Cómo se dice? Pues hay diferentes formas de competencia, ¿no? El estilo libre y de carrera. El de carrera es, tienes que pasar los obstáculos en menor tiempo. Y estilo libre es de hacer trucos y pasar por lugares chiquitos. Es más de habilidad y tener flow y entran un chorro de cosas. ¿Representabas a México ahí? Sí, mano. Sí. ¿Y qué se siente representar a México? Pues muy chingón porque es algo nuevo, la neta. Éramos 120 güeyes en Honolulu, en Kuala Ranch, donde grabaron Jurassic Park. Sí, mano. Y es un lugar así, veras, de entre montañas y 120 vatos que nos gusta lo mismo. La neta, estaba súper chingón. Y yo dije, no, yo quiero seguir haciendo esto. Y pues ahí, como que en séptimo lugar de volar unos patrocinadores, ya me empezaron a tirar contratos y pues llegué aquí a Hermosillo y órale, a ver qué, qué me ofrecieron. Y firmé contrato con Genfan, que es una empresa china. Entonces ya me amarré con ellos y me empezaron a mandar equipo a los idiotas y mensuales. Papá, papá, propelas, motores, SES, todo, todo lo que necesitaba. Ya lo que no, lo que no me patrocinaban, mi papá a veces me compraba de que, ah, toma ocho cámaras acá, o cinco cámaras. Porque pues normalmente en las prácticas yo creo que siempre volvía con un drone jodido de cuando iba a practicar. Entonces ya que empecé a meterle duro a los drones, pues fue como que a la bestia. Ya empecé a viajar por todo México, o sea, por Aguascalientes, Monterrey, Guadalajara, luego Estados Unidos. Ya ahorita me voy a brincar un poquito más. Ya que empecé a entrarle duro a lo de los drones, pues la competencia más que era una que he ido. Yo creo que fue la hace poquito de Corea. Me tocó ir todo pagado a Corea. Y estuvo chingón porque me acompañó y mi papá. Fue un de que, ah, no, pues vamos. Le dije, oye, papá, pues fíjate, me invitaron a Corea todo pagado. ¿Qué onda? ¿Te jala? Vámonos. Y aprovechamos y nos fuimos a pasearnos a China también y todo. Fue una experiencia chingona. Y pues ya llegué a Corea y era a nivel profesional. Ahí gente que se dedica 100% a los drones estaba cabrón. El que ganó era coreano, Min Chang Kim se llamaba. Min Chang Kim. No, es un robot, es un robot, así impresionante. Y yo sigo diciendo que ese vato soy el que me retiró de los drones. No, está cabrón. Impresionante. Y pues ya, sí, es el rollo de los drones. Y lo de los mundiales de drones, es como un mundial como si fuera el de foot. O sea, ¿lo dividen por países o vas tú particularmente? No, sí, lo dividen por países. Cada país tiene un equipo de tres integrantes. Yo no iba solo, íbamos representando a México, yo y dos amigos. Y en Corea quedé en 13, en el lugar terciado y en modo individual. Porque se dividía como en tres, no recuerdo bien, pero en el modo de equipo quedamos como, nos fue súper mal en equipo. Pero en individual sí quedé en 13. Bien. Luego, ¿qué te gusta más? ¿Competir? ¿De carreras o de estilo libre de trucos? A mí siempre me gustó más estilo libre. ¿Neta? Sí. Curado. Me encanta encontrar lugares de que abandonados, edificios así, con los de aquí, de la abuelita de la comunidad, nos los llevamos volando a lugares abandonados y meternos entre las ventanas y todo ese rollo. Ya tengo tiempo que no vuelo, yo creo que unos tres meses que no toco un drone. Simón. Pero sí, es lo que más extraño. Te estás volviendo, güey. Sí, güey. Y ahorita que dijiste al principio, ¿cómo pasaste de ya, como a dejar un poquito los drones de lado? Ahorita te estás dedicando 100% a lo de, a tu trabajo que estás haciendo, ¿no? Todo fue, terminé el latinoamericano y en el 2017 gané el latinoamericano en Ciudad de México y ya fue como que, estaba pensando en retirarme ya porque me quitaba demasiado tiempo y dejé de verlo como un, ya tenía un año dedicándome 100% a los drones y pues quería hacer algo diferente, ¿no? Yo sé que no iba a vivir 100% de esto, siempre lo vi como un hobby y como faltaba la escuela. Porque en tercero de prepa yo creo que fue cuando más estaba ocupado por los drones y falté demasiado a la escuela. O sea, entonces yo creo que fue lo que más me gustó. Pero te hicieron paro pues en la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entendían por lo que pasabas y todo eso. Sí, me ayudaban demasiado, me dejaban faltar cuando tenía competencias importantes. Y pues brinqué de los drones a la programación porque vi que abrieron un curso de programación aquí en el moncillo físico de, se llaman DEVF, es la escuela de Latinoamérica de programación más grande. Y estaban enfocados en desarrollo web, desarrollo web más que todo. Y pues me gustó la onda y me metí al curso. Y me empezó muy bien, me gustó demasiado, si era lo que quería hacer. Luego me metí a Cinta Negra, ya al último nivel. Y habían unas becas Facebook Circle, se llama. Aplicabas y te becaba Facebook para que continuaras en Cinta Negra. Y apliqué y me dieron una beca y me puse pilas y le empecé a buscar por ese lado. Entonces empecé a desarrollar aplicaciones web, aplicaciones móviles, servidores, hacíamos bases de datos, todo en el curso y me empezó a gustar demasiado. Y entonces como que obviamente le veo más futuro al mundo de la programación que a mi mundo cuando era piloto profesional. Entonces siento yo que yo dejé los drones igual para enfocarme más en la programación. Obviamente no los voy a dejar por completo, siempre va a estar ahí como mi hobby y para divertirme igual como era antes. Pero ya no los estoy enfocando todo el tiempo completo. O sea, los drones ahí van a estar siempre. Piensas volver a retomarlo en un futuro y así dedicarte de que 100% el vuelo de drones. O sea, ¿sabes qué? Mejor ir a la programación, tenerlo como un hobby y seguir participando en uno que otro evento, no sé. Yo creo que sí. O sea, eventos grandes. Voy a seguir yendo para ver a mis amigos, la verdad. Y es una comunidad bien chingona. Todos, nunca tuve rivalidad con nadie. Todos éramos amigos, se notaba en las competencias que todos eran unos chingones. Todos nos ayudábamos. Podía ser una final de drones y le pasaba algo a tu drone. Mucha gente, no muchos en México se dedicaban a esto 100%. Entonces, los que se dedicaban a 100% se llevaban 5 drones a las carreras. Yo me iba súper preparado. Y habían otros que, como estaban entrados en hobby y tenían el talento, llegaban a las finales, pero ellos no se dedicaban 100% y tenían dos drones, un drone. Y me tocó ver en ocasiones que a esas personas se les llegaba a chingar un drone y los mismos rivales les ayudaban a arreglarlo. A mí me pasó que competir contra unos en una final de drones y que mis drones estuvieran chingados y que ellos mismos me ayudaran a arreglarlos. ¿De otros países? Para competir contra ellos, sí. Eso me pasó en Latinoamericano. Y los mismos contra los que iba a competir me ayudaron a arreglar mi drone. Y a esos mismos les gané con el drone que ellos me ayudaron a arreglar. Entonces, ¿cómo? Es que era mi drone. Y es último latinoamericano. Quedé en cuarto lugar. Ya no fui bicampeón latinoamericano. Se me apagó el drone en la final. Iba súper bien. Ya el segundo día no me podían bajar de primer lugar en unas partes. Luego ya me empezaron a llegar otros competidores. La neta, hay un nivel impresionante en Latinoamérica. La neta, están pesadísimos. Y me empezó a ir súper bien el segundo día. Pero en la final, iba en primer lugar en un tramo. Y iba a terminar. Cuarta vuelta. Era de cuatro vueltas. Y se me apagó el motor del drone. Se quemó. Ajá. Y no sé qué, hubo una alteración de voltaje ahí. No sé qué pasó. Y se quemó el motor y ahí va el drone para abajo. Entonces, me pasaron todo. Fum, fum, fum. Quedé en cuarto lugar. Pero no, estuvo chingón. La neta, me fui súper feliz. Y pues ya ese también fue una... Ahí me empecé a dar más cuenta como que... A ver, ¿qué estoy haciendo? Esto es un hobby y le estoy dedicando demasiado tiempo. No estoy yendo a la escuela. Es lo único que estoy haciendo. Y ya sentí que no le tenía ese mismo amor. O sea, es como antes. O sea, antes lo único que pensaba era que... Ah, quiero volar, quiero volar, quiero volar. Y ahorita era como que... Ah, quiero programar. De otras prioridades. Sí, pues. Entonces, como que ya me empecé a desenfocar. Y así fue como que lo fui haciendo para un lado y agarrando más programación. Guau. ¿Cuál es la diferencia para la gente que no sabe que hay drones de carreras y hay drones los típicos que ves de fotografía? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los componentes que tiene uno el otro? ¿En qué se parecen? Son muy parecidos. Vamos a empezar por los motores. Los motores están hechos casi igual, mismo embobinado. La diferencia son los cabezas. En los drones de carreras se utilizan cabezas más altos porque tienen más revoluciones, dan más vueltas y son más chiquitos los motores. Por eso tienen revolución más alta. Sí son motores distintos, pero tienen las mismas bases. Igual, un drone, voy a platicar de qué es lo que consta un drone y luego les digo las diferencias. Un drone necesitas motores, un controlador de motor por cada motor, o sea, cuatro controladores de motor. Una controladora principal, que es la Fly Controller, esta tiene el acelerómetro, tiene el giroscopio, es lo que le manda los comandos para ver el estabilizado del drone. Bueno, lleva un GPS, trae el transmisor del control, con el que lo controlas, ¿qué más? La batería, se utilizan baterías tipo lipo, son igual de potentes que una batería de carro, son de 14.8 voltios. Yo las que he estado utilizando últimamente son de 22.8, 22.4 voltios, mucho más potentes que la de un carro. Y son baterías de este tamaño. Son súper explosivas, para cuando viajaba en los aeropuertos era un desmaye, tenía que llevar unas cartitas o cosas que me justificaran o voy a esa competencia, porque vuelo drones, no traigo más de 10 baterías. Tienes que llegar antes. Sí, literal, porque la regularización es de la FIA y todo ese rollo de la aeronáutica, no te dejaban subir más de 10 baterías por persona, o todo ese rollo. De hecho, ahorita acabo de leer una nota que explotó una batería en un avión, una lipo, y que las iban a banear de personal. Creo que ya las vas a tener que mandar, no sé cómo este rollo de una chaca, pero igual sí están regulando un chorro de cosas, porque igual, con lo de los drones, pues ya ves que al principio no había ni una ley, y ahorita ya hay un chorro de rejas. Yo el otro día leí que iba a haber como una, que tienes que tener un permiso para volar drones aquí, algo así. Sí, ya tienes que tener licencias, pero depende del... ¿Del uso que le des? No, del peso. Del drone, del peso del drone. Por ejemplo, los Phantoms, esos son los típicos que ves. ¿El blanquito acá? Ajá, el blanquito, ese casi siempre está exento de las leyes, porque está muy liviano, pues es de plástico, así. Ah, y volviendo al tema, ya no me hacía muy bien. Entonces, eso que les dije ahorita, lo de las piezas del drone, que necesita un motor, un controlador de velocidad, el flight controller, batería, propelas, hay diferentes tamaños de propelas, diferentes frames, que es lo que... la estructura del drone. A diferencia de un drone de fotografía, uno de carreras es que, a su cuenta que agarraron el de fotografía y dijeron, ¿qué no necesitamos del de fotografía para hacer un drone de carreras? GPS no lo necesitamos, se lo quitaron para bajar el peso del drone, para que vaya más rápido. Los drones de carreras alcanzan velocidades de 180 kilómetros por hora, y un drone de fotografía alcanza de 70 a 80 kilómetros por hora, a su máxima velocidad. Los pesos son totalmente diferentes, un drone de carreras te puede llegar a pesar unos 400 gramos, y un drone de fotografía que te pesará unos 2 kilos, 1 kilo y medio. Entonces son pesos totalmente distintos, y algo que los caracteriza es que el drone de carreras no tiene autonivelación, sino es como... el drone de fotografía, tú que has usado uno, Armando, cuando lo mueves, mueves la palanca, se va a la derecha y luego boom, ves como se estabiliza solo. El de carreras si mueves la palanca se queda, se va. Es como no tiene esa automatización, entonces como es más chico no tiene la misma tecnología que uno de fotografía, no tiene los GPS, no tiene los sensores de altura, no tiene todo eso, entonces tú eres el que tiene que controlar eso. Entonces es mucho más difícil manejar un drone de carreras que uno de fotografía, es totalmente diferente. Yo incluso con mi drone de... el Phantom que tengo, cuando lo pongo en Ati, en el modo de que sin GPS, es un pedote, güey, porque... Se lo lleva el aire. Le doy un poquito, y ahí ves el drone volando y ya está. Lo que hace el Ati es más o menos eso que te explico, pero tú sigues teniendo la autonivelación, porque se queda... Que no se vaya a voltear. Exactamente. Yo en los de carreras si sigo dando la palanca se voltea, güey. Ajá. Por eso te puedes tirar marometas, te puedes tirar flips, te puedes tirar... Entonces ahí es donde entra el estilo libre, pues cómo vas haciendo tus trucos y todo ese rojo. Curado. ¿Cuál fue tu primer drone así? ¿El de tu primo? ¿El que trae a tu primo? Sí. ¿Y al que tú te hayas comprado? Es que, aparte, yo los armo desde cero. Nosotros ya ahorita, cuando le entré duro y ya dije, ah, bueno, me voy a dedicar a esto, pues tuve que aprender a armar los drones. Igual mi primo me enseñó, ya buscando en internet igual, empecé a hacer mis drones y... Y por la neta, no te podría decir, ese es mi primer drone porque... Es de pantacita. Exactamente. El chasis, que es de fibra de carbono en el drone de carreras, lo fabricaba un amigo de Los Ángeles. Tenían un equipo allá que se llama Team Newgen. Y ellos eran los que me mandaban los chasis de fibra de carbono y la neta calidad, estaban chingones. Los motores me los daba Genfan, mi patrocinador, Propela, CES, controladora de vuelo. Yo la compraba aparte, transmisor de video, lo compraba aparte. Y ya, pues lo enlazas todo con tu control y tus gobles, te haces el chequeo de frecuencias. Entran un chorro de cosas que son configurables, pues estos drones pueden llegar a 30 kilómetros de distancia. El pedo es que no llega la batería a los 30 kilómetros, podrías llegar a unos 10 kilómetros. ¿Sabes cómo? Porque te quedas sin batería y te tienes que volver. Igual, diferencia de un drone de carreras a uno de fotografía, que si la fotografía se te desconecta, la mayoría, los DJI, los típicos blancos, se devuelven al punto de partida. Porque están, cuando salen de donde lo levantas, donde lo despegas, ya hace un set en esa locación. Entonces si llega a perder señal del control, se devuelve automáticamente ese lugar y se estaciona. Pues esto no, se te desconecta y va para abajo. Entonces, sí, es por lo mismo, quitarle componentes para que no tenga peso. Ahorita ya, pues como la tecnología está avanzando demasiado, ya hay muchos drones de carreras que le ponen GPS. Porque ya lo hicieron chiquitito, que no pesara. Entonces, ¿sabes cómo? Ya está avanzando mucho. Qué curado. Y por ejemplo, la forma de control para transmitirte el control al drone, ¿es por radio o por radio, verdad? Sí, mano. Porque hay unos que transmiten por Wi-Fi que no llegan casi nada. Sí, pues sí, es muy diferente la conexión de Wi-Fi a la de radio. Obviamente la de radio siempre va a ser mejor y mucho más rápida. Pero la de Wi-Fi, pues puedes transferir más datos, por eso igual, creo que hay diferentes modelos de DJI. El que tú tienes transmite por Wi-Fi. Por eso te puedes ir, yo creo, a unos 600 metros, 500 metros sin bronca. Y los otros, ya que tienen las dos antenitas, esos son más, igual, puedes transmitir en alta definición. Se nota que tiene un retraso, pero es mínimo y te puedes ir a 6 kilómetros, 7 kilómetros sin bronca. Sí, a la torre, un hombre. El mío se me hace mucho ya, 500 metros, imagínate. Sí, es brutal. ¿Te acuerdas cuando se me rompió el drone que fui a tu casa? ¿Cómo estuvo esa anécdota? O sea, un día dijimos, ¿eh? ¿Qué onda? Vamos a volar el drone. Sí, mano. Dijimos que hay que subirnos al Cerro de la Joya y a levantar el drone. El Armando tenía el Phantom 3 estándar. Te lo acabas de comprar, ¿verdad? No me lo acababa de comprar, pero sí era de que semi-nuevo, así como unos mesesitos. Ok, ok. Ajá, o sea. Ah, ¿y cómo estuvo entonces? Ya subimos a la punta ahí del cerrito y pusimos unas cámaras, hicimos un timelapse del sol acá, ahí en chingón, la neta quedó chilo. Y al momento de querer volar el drone, lo prendemos, fierro, me dice el Armando. Tú sabes, tú, güera, lo vas, fierro. Lo prendo, prenden todos los motores menos uno, güey. Trataba a atascar la propela y le dije, ¿qué será esa madre? Lo tratamos de arreglar ahí mismo para poder sacar las tomas. No lo pudimos arreglar y pues ya, que era el motor. Estaba el embobinado, no sé qué le había pasado, como que se había quemado. Es que te acuerdas que yo pues como era nuevo, como que no sabía, me daba miedo de estrellarlo o algo, no sé. Y te venden unos como protectores para que la propela no le pegue a algo. Si pega, pues va a pegar así, pues es una cosa de plástico. Y esa madre se la pones abajo del motor, se lo atornillas y tiene un tornillo pues más grande pues que si no tuviera esa onda. Sí, man. Entonces le quité las guardapropelas esas y el mismo tornillo grandote. Se lo puse ya sin nada, pues se lo atornillé y entró hasta el motor pues así. Al embobinado el motor. Sí, pues. Se lo chingo. Sí. Ya me iba aquí armando. Ah, que da el juego. Sí, man. No, pero luego, luego Armando pilló el motor por internet. Yo te dije qué modelo era el motor, Arturo. No creo que tú lo encontraste. No me acuerdo. Es que de todos modos está muy fácil. Te metes a DJI acá y en la página de las especificaciones, motor tal y tal y replacement, te decía dónde comprarlo y todo. Así es. Y ya lo pedí por internet, me llegó y pues un día pues le dije, no, que ya me llegó el motor del dron. Y le llegué a tu casa y fue lo que contamos hace ratito, de que lo abriste acá, de que ah, está bien fácil. Literal tres cables, güey. Sí. Soldamos tres cables, conectamos el otro motor, soldamos, pedimos un ratito. Oye, ¿y tú le sabes a eso por acá por curiosidad, si aprendiste o si te enseñaron? No, todo lo aprendí así. Videos. Con los juguetes de morrito. Soldándole, al principio hacía un desmadre con el cautín y la soldadura, o sea, tenía unas soldaduras de sin nivel cacahuate, se juntaba toda la soldadura así. Sí, joder. De que estaba soldando un cablecito y le ponía soldadura de más o no tenía el conocimiento. Pero ya con el tiempo te vas dando cuenta tú solito, la neta es pura práctica y ahorita ya sí me puedo aventar soldaduras chulas. Pero al principio se hizo un desmadre, sí, la neta es. Oye, a ver, yo quiero saber algo, güey. ¿Cuál ha sido así de que el momento más chingón en competencias o en todo lo que has vivido de los drones más chingón? ¿Y cuál fue el momento así de que, no sé, a lo mejor un momento difícil o zarra acá? No sé, güey. Mayor logro y mayor... Voy a empezar por el difícil. La neta, nunca tuve algo así de que, nunca le tuve, nunca pasé por una parte así difícil o algo que me frustrara en el mundo de los drones. Todo era, todo estaba bien chingón, todo me gustaba. No había nada que, las competencias podían quedar en segundo, tercero y me iba súper feliz a mi casa. Es que, güey, ajá, o sea, por ejemplo, tú me mandaste la información de que, oye, fíjate que te quedé en tal lugar, en tal lugar. Güey, lugar trece en, en, este, en Corea, güey. Güey, está súper chingón, güey. Séptimo lugar en Hawái. No mames, güey. La neta, para mí está súper ganando el primer lugar. Bueno, ¿y el momento chingón así? Momento más chingón, yo creo que el que dije ahorita. Irme, irme a Corea con mi papá y pasearnos y conocer un chorro de lugares. Eh, fue algo que, si no fuera por los drones, no hubiera ido. Ajá, güey. Igual por las asociaciones de, de México de drones, es FPV Racing México, son unos de los que más están impulsando los drones a nivel nacional aquí en México. Y, pues sí, güey, esos vatos se están rifando. Igual nosotros teníamos un equipo que se llama Fórmula X Squad y somos más como eso, pues un equipo. Antes se organizaban carreras a nivel nacional, pero igual los organizadores, cada quien se fueron despegando y ya no hemos organizado carreras. Pero los que le siguen son FPV Racing México y la neta, ellos fueron los que tenían el convenio con Corea. Cuando gané el latinoamericano ya me empezaron a echar el ojo y fue como que, hey, ¿qué onda? Dejálas venir a Corea, hay un campeonato mundial. Y, pues, vienen 50 pilotos a nivel mundial, puro piloto que pasó por clasificación, o sea, no podía ir quien sea. Y, a la madre, el nivel está impresionante y estaba ahí con mi papá y, no, estuvo chingado. Qué chingado, güey. Sí, es una de las cosas más chidas que me ha llevado los drones y que he experimentado, yo creo. Güey, conoces otro país, güey, haces lo que te gusta, otra cultura, conoces otra comida, güey. No, sí, eso, cuando empecé, la neta, no te das cuenta. Ajá. Cuando empiezas a hacer lo que te gusta y, pues, imagínate, yo de estar yendo todos los días a la escuela a, bueno, ahorita que estás haciendo, lo único que hacía era armar drones, ir a volarlos, probarlos, configurarlos. Entonces, así duré, yo creo que, un año, haciendo 100% lo que me gustaba, así 100%, todos los días era que a la vez ya me despertaba emocionado y vámonos y volaba y chingón. Y ahí es donde entra también demasiado el apoyo, o sea, imagínate qué papás le dicen a su hijo, órale pues, ponte a volar a tu madre. O sea, yo al principio mis papás lo veían como una distracción, la neta. O sea, siempre que volaba el drone era como que, era como otro Xbox, era como otra, o sea, no, no le veían ese potencial ni yo, la neta. O sea, yo cuando al principio lo estaba haciendo de que, y eso es lo que yo creo que me ayudó a crecer tanto, que nunca lo vi como, quiero sacar dinero de aquí, ¿sabes cómo? Y solito, pum, pum, haciendo lo que te guste, ni cuenta me daba que, a veces decía, ay, qué flojera, no quiero ir a volar el drone hoy. Y luego decía, qué pedo, o sea, lo único, o sea, estás haciendo algo que te encanta, güey, ¿por qué vas a dejar de hacerlo? O sea, es como, y es lo único que estás haciendo, es lo que te tienes que enfocar, entonces, a veces, no, me da flojera, pero, es lo que me gusta en realidad, y pues, hierro, vamos a darle, y me iba a darle. Y, pues, ya, o sea, la neta, súper chingón. Oye, y también, no sé si por lo de los drones o por otra cosa, me imagino que fue por lo de los drones, dice una plática TEDx, ¿verdad? Sí, man. ¿Cómo estuvo, güey? O sea, ¿cómo se contactaron contigo? Fue por el maestro de serie Alfa, es Manuel, se llama, es uno de los organizadores de TEDx. Y un día en la escuela, creo que me pidieron que diera una plática ahí, que platicara lo que estaba haciendo, porque me faltaba tanto clave, mi pretexto. Y ya les platicé, y como que le gustó mucho a Manuel, y fue donde que, oye, pues, fíjate, tengo esto que te gustaría, y yo, que, ah, sí, a huevo, chingón. Y ya en la plática se fue a hablar de eso, de características de un dron, que un dron no se utiliza solamente para fotografía o trabajo, sino tiene su área que es, tiene su diversión, así lo platiqué, que eran los drones de carreras, y empecé a platicar cómo estaba creciendo eso en Estados Unidos. Igual, les platico un poquito, en Estados Unidos ya hay contratos de 75 mil dólares anuales para volar solamente drones, y ahorita si te metes a ESPN y buscas DRL en YouTube, hay niveles por todo Estados Unidos, niveles, me refiero a niveles de, perdón, a circuitos de drones que ese mismo programa hace. Entonces, se cuenta, un día vuela en el Miami en un mall abandonado, o en un estadio bien famoso, lo llenan de obstáculos, y pasan desde los drones desde el estacionamiento, se meten a las butacas, andan en la cancha, entonces hacen pistas chingonas, y son seis drones volando simultáneamente, cada quien con un color específico para que los distingas, y pues ya eso está empezando a crecer. Ya tiene rato, pero ahorita sí se ve que ya le están metiendo más feria, o sea, sí se ve que ya puedes hacer, puedes vivir de eso. Ok. Con el ganador, creo que, en Corea, el primer lugar se llevaba 100 mil dólares, Hawái se llevaba 100 mil dólares, la competencia más grande que ha habido con el precio más grande, con el premio más grande fue en Dubái, un millón de dólares. A la torre, dividido en diferentes categorías, ¿no? Freestyle, Carrera, en Carrera se lo ganó un morrito, de 16 años, se ganó 250 mil dólares. Y se llamaba Pedro. Oye, ¿y tú qué, en el latinoamericano, qué te regalaron? ¿Qué era el premio? En el latinoamericano gané 2 mil 500 dólares. Ok. Sí, man, primer lugar se llevaba 2 mil 500 dólares. Qué curado. Y todo eso lo inviertes, pues, en más drones, en más equipos. No, la neta, con una parte de eso se me fue, me compré una compu pasada de lanza con una GeForce GTX, una 60, y le metí todo lo más chingón igual para, pues, ya que quería empezar a programar y todo ese rollo, pues dije, me voy a armar un setup chilo y terminé usándolo más para jugar, yo creo. Y lo terminé vendiendo, por lo mismo el vicio, la neta, no quería perder el tiempo y quité el vicio desde raíz y me compré una MacBook Pro para que solamente pueda programar, porque esas madres no puedo hacer nada con ellas, ya sé, y ya, pues, no tengo pretexto, no corro ni un juego. A ver, oye, y bueno, el plan es que tengas a futuro, güey, seguirle con los drones, la programación, ir chambeando. Sí, yo creo que me voy a enfocar más en la programación, o sea, le voy a tratar de entrar duro a la programación y igual ahorita sigo buscando cursos para seguir aprendiendo. Quiero meterme a más cursos que sean físicos, que no sean tanto en línea, porque me ayudan, ayudan demasiado las conexiones que haces en todos los amigos que hice en las últimas, en los últimos cursos, está chingón ver lo que están haciendo. Por ejemplo, en este último curso que me acabo de graduar, estaban ocho ingenieros de Cafenio y son los que mantienen a nivel internacional la plataforma de Cafenio y la neta, platicar con ellos es como que a la madre, está chingón lo que están haciendo, todo, ellos se encargan de toda la plataforma en sí y estaban migrando al lenguaje que yo estaba aprendiendo. Entonces fue como que, a ver, si una empresa importante ya está migrando, o sea, a este tipo de programación, entonces es como que, ah, está chilo. Entonces fueron cositas, así que fui aprendiendo en los cursos físicos y lo que más me llamaba la atención es conocer gente nueva, totalmente. Pero sí, si quieren aprender a programarlo, puedes hacer desde cero en internet, hay una página, ¿cómo se llama? Hay una escuela que te dicen, no te vamos a cobrar nada, si consigues un trabajo, te vamos a dar, no sé si es un año de capacitación. Si saliendo de la capacitación, consigues un trabajo, te vamos a cobrar tanto, por tanto tiempo, o sea, que te cobran lo que, un porcentaje de lo que. ¿Y cómo saben ellos cuando tengas el trabajo? Pues no sé, yo creo, no sé que tengas que firmar o algo, pero igual, o sea, te capacitan, si llegas a conseguir un trabajo, te piden un fin. Si no consigues un trabajo, no hay pena. O sea, un trabajo relacionado a eso. Igual ellos te conectan, pues. Ajá, también. Sí, pues que hay en su feria, pues también, ¿no? Sí, pues ya, obviamente han de conocer, o sea, ya aparte de la industria, maestros que dan clases ahí, han de tener sus empresas, no sé, ¿no? Por ejemplo, yo que estudié cine, pues, así estaba, ¿no? Eh, saliendo de la carrera de cine, muchos maestros, ellos son, son productores, son cinematógrafos, etcétera, etcétera. Sí, pues te ven potencial y, oye, me gustas para esto. Ellos mismos te ofrecen, pues, trabajos, pues. Sí, mal. Qué curado, güey. Ya sé. Qué curado, qué curado, eso, ¿dónde? Qué onda, ¿nos vamos con las preguntas? Ajá. Mira, la dinámica, si viste el video de Jorge, vas a ver cuál es la dinámica. Ok. Yo te voy a hacer unas preguntas y el Armando te va a hacer otra parte, ¿no? Pero lo tienes que contestar rápido, ¿no? Sí, rapidito. Lo primero que se te venga a la mente. Esta es la sección de preguntas. Ahí te va. Si le quitas la carne a una cebra, ¿tienes carne deshebrada? No sé, güey, Simón. ¿Frío o calor? Frío. ¿Una flatulencia en pareja es un símbolo de ofensa o de amor? De amor. ¿Por qué? Puro pedo, no. ¿Es ofensa? Natural, güey. Ok, ¿qué es desmenuzar? Desmenuzar cuando se paran la... Es que, güey, todos, cuando les dices, ¿qué es desmenuzar? Pues hacer así acá. Pues hacer así. Sí, güey, todos hacen eso. ¿Cuál es tu palabra favorita? Chilo. Chilo. ¿Pastor o asada? Pastor. ¿Las quesadillas llevan queso? Sí, güey, se pasan de lanza. Estaban chilando. ¿Por qué eres así? Porque sí. Ah, puro pedo. Fue mi mamá, güey. Todo bien, algo bien. Ahora este vato te va a hacer una... Ahora en vez de contestar la pregunta es completa la frase, ¿no? Yo te voy a empezar algo y tú la completas. ¿Me gustaría? A la verga, no sé, güey. Volar un dron. Me gustaría volar un dron. ¿Me choca tener qué? Yo en la escuela, güey. Ok. Yo soy una persona. Que le gustan los drones. Eso es todo. ¿Me molesta la gente? Que hablo mucho. Ok. ¿En un descuido y? No sé. En un descuido y te agarra el mundial. En un descuido y ya me agarran las empresas acá de drones. Bueno, no sé. Yo tampoco sé. Bueno, cuando hace frío, yo siempre... Tengo chamarra, güey. Eso es todo. Prendo el calentón. Creo que mañana... Voy a trabajar, güey. Qué triste. Amo su inocencia. ¿Cómo es? No, mames. Amo su inocencia. No, no me acuerdo. Amo sus temores. No, 17 años, güey. Ah, uno se... Errores. Amo su inocencia. 17 años. Ah, pero amo sus errores. 17 años. A la bestia, güey. Pues Jorge, güey. ¡Jorge, güey! ¡Jorge fue el pasado, güey! ¡Jorge fue el pasado, güey! No, todo chilo, todo chilo. No, pues Pedro Aleta, mil gracias, carnal. Qué bueno que viniste, güey. La neta, agradecido contigo porque... Porque vino, ¿no? Y pues nos contó todo. Sí, mon. Todo lo que hace. Un mensaje final que quieras dar o algo así. Algún consejito, güey. Un shout-out. Un shout-out. No sé, que... Vayan a la escuela. Vayan a la escuela. No salgan, güey. No estoy parciando. No, pero Pedro, hagan lo que les gusta. Y siempre... Lo más importante cuando empiezas a hacer lo que te gusta es que te apoyen tus papás. Es muy difícil hacerlo sin apoyo o que te apoye alguien muy cercano. Si no tienes apoyo, pues es mucho más difícil. Entonces, le recomendaría algo. Si empiezas a hacer algo, pues haz lo que te gusta sin miedo. Y siempre apóyate de alguien que desea. De hecho, hay una frase que dice... Dedícate a lo que te gusta o algo así. Dedícate a lo que te gusta y así no lo vas a ver como un trabajo. No tendrás que trabajar ni un solo día en tu vida. Algo así dice, ¿no? Es que fue la de Carlos Lang, ¿verdad? No me acuerdo, pero es que esa frase ya mucha gente la... Sí. Ya la de Chicago. Sí, ya está bien mezclada. Simón, acá. Bien mezclada. Ya tiene varios autores. Simón. Oye, pues finalmente, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Tú tienes Insta, tienes página o algo así? Sí. Pues mi cuenta de piloto de drones, que ya no subió contenido, la neta es... Pac, FPB, Philips Prison View. F, P y B, chico. Pac. Bueno, igual ahí vamos a ponerle... Es en Insta, ¿verdad? Sí, bueno, en Insta. Ok. En mi canal de YouTube, están bien culeros mis usuarios. Mi username está así. Los hice en el 2011, cabrón. Pedro, nada, pero pedo. Pedro ACGC, es mi canal de YouTube. Ok. Entonces... Ah, no, ya lo cambié. No, es PacFib igual. PacFib igual. Sí, bueno, todo es igual. Ok. Todo bien. Y mi cuenta personal de Insta es PACGC. Ok. Están miradas todas. Ahí tú lo vamos a poner igual. Sí, lo vamos a poner aquí en la pantalla, en la descripción. Pues todo bien, carnal. Súper fregón, güey. Gracias, güey. Ay, ya está, güey. Gracias por invitarme. No, a ti, güey. Y chilo, síganle con esto, güey, porque la creación de contenido ahorita es lo más verga, sí. Y la neta que los podcasts, yo me la paso escuchando podcast, güey, cuando ando... Como voy al gimnasio, o ando haciendo algo que... Pues está muy a gusto. Si en vez de escuchar una ropa, pues usted puede estar llenando información. Ajá, Simón, de que cuando el último podcast que sacamos con el Rafa, mis papás salieron de viaje, ¿no? Y el día antes de que se fueron de viaje, estaban haciendo la maleta. Y dijeron, ah, que ya lo subiste, Simón. A ver, lo vamos a poner. Lo pusieron play y ellos como... Y escuchándolo y al mismo tiempo de que guardando la maleta y todo. Estaba bien fregón esa onda. Haciendo la comida, lavando el carro, tarea. Sí. Pues fierro, güey. Hemos concluido. Hemos concluido. ¿Qué onda? ¿Vamos a volar drones? A volar un dronesito. Vamos, pues. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.